Mexicali finalizó la canícula como la ciudad más caliente del país, tras haber registrado este sábado temperaturas máximas de hasta 49.2 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que este domingo, 11 de agosto, terminó de forma oficial el periodo de la canícula en el país, el cual comenzó a inicios del mes de julio. Cabe recordar que la canícula se refiere al periodo más caluroso del año, el cual suele durar alrededor de 40 días, debido a la posición y distancia del planeta con respecto al sol. Se caracteriza por periodos de sequía y ausencia o disminución de las precipitaciones, lo que a su vez representa periodos más extendidos de calor en algunas zonas del país. De acuerdo con el SMN, en lo que va del mes de agosto, Mexicali ha terminado prácticamente todos los días como la ciudad más caliente del país, siendo 43 grados centígrados la temperatura más baja registrada en el municipio durante este mes. Fue el pasado domingo, 4 de agosto, el día que registró las temperaturas más altas en el municipio en lo que va del presente mes, alcanzando una máxima de 51.1 grados centígrados. Cabe recordar que fue en el mes de julio, tan solo cuatro días después de iniciada la canícula en el país, cuando Mexicali rompió múltiples récords de temperaturas históricas en el municipio. Fue el lunes, 8 de julio cuando se registraron temperaturas máximas de 52.4 grados centígrados, rompiendo el récord de temperatura máxima histórica para el mes de julio de los últimos 75 años.